Muy buenas tardes y bienvenidos al episodio número 35 de Historia Arquitectónica presenta un episodio especial dedicado al cine, asociándolo más bien a la celebración de lo que fue el domingo pasado, el Día del Cine Chileno. Un día que, como bien saben, tiene una carga simbólica importante, en recuerdo de dos directores que son detenidos desaparecidos y que desde ese momento la fecha, recordamos cada 29 de noviembre, Día del Cine Chileno. Hemos decidido hacer una conversación muy interesante con varias, cuando vamos a conversar diversos aspectos respecto a la memoria y la influencia que han tenido ciertos proyectos en el rescate, tanto fílmico como también de el recuerdo, el testimonio y el patrimonio fílmico asociado a diversas expresiones. Estaremos conversando con las iniciativas Proyecto Bermud, Cine Expresión y Memoria Fílmica Pencopolitana. Al respecto, también vamos a estar compartiendo diversas opiniones, diversas impresiones de lo que han sido cada una de estas iniciativas y los efectos que han tenido la sociedad también, porque recordemos que hace no mucho tiempo, todas las ciudades tenían una gran cantidad de cines en sus centros urbanos y los cines eran espacios que no estaban dedicados solamente a pasar películas, sino que eran espacios de encuentro, hitos sociales, referentes barriales y grandes estructuras diseñadas para un propósito que era también sorprender, en el cual cada uno de los visitantes se embarcaba en una aventura al momento de ver una película. Muchos de nosotros no alcanzamos a conocer ese tipo de aventura, tampoco vimos las películas en estas grandes estructuras ni tenemos un apego quizás tan fuerte con lo que fue el pasado cinematográfico urbano, pero sí lo que tenemos hoy son los vestigios, los recuerdos, los testimonios y por supuesto también el recuerdo que estas iniciativas han trabajado en particular. Esta conversación va a ser con miembros de las iniciativas previamente mencionadas y desde Proyecto Berbud nos acompañan María José Mendoza, Fernando de la Jara y Jorge Arancibia, tres periodistas que son parte de un equipo más grande que después lo podemos mencionar por supuesto, que desde el año 2012 lleva trabajando el tema del cine asociado a los antiguos espacios donde alguna vez hubo algún cine en Concepción, específicamente las galerías comerciales. Desde esa premisa han extendido su trabajo a la proyección de películas, la realización de exposiciones, seminarios, eventos masivos y por supuesto también el alcance no solamente a Concepción sino agrandando la mirada a otras comunas como Coronel o Tomé, donde también se han realizado eventos muy importantes de los cuales también conversaremos. Cine Expresión es una iniciativa de la cual nos acompaña uno de sus miembros, Alfredo Blanco, arquitecto, que ha puesto en valor también el afecto testimonial y el afecto que genera el cine a lo largo del tiempo, a través de recordar diversas impresiones, recuerdos, anécdotas contadas por diferentes personas en las cuales nos damos cuenta que efectivamente el cine caló hondo en muchas de las vidas de las personas que fueron a ver una película o que conocieron ciertos espacios o que incluso en el recuerdo tienen algo importante que decir sobre el pasado fílmico nacional. Y por supuesto también tenemos a Memoria Fílmica Pencopolitana, una iniciativa que nació también en Concepción y que ha puesto en valor el patrimonio fílmico, archivos documentales importantes e históricos pero que son exhibidos en barrios, fortaleciendo la unidad barrial en Concepción y acercando este material histórico a las comunidades, a grandes y chicos. Tres visiones distintas, espacios, nostalgia, memoria, patrimonio fílmico, muchas impresiones, mucho trabajo también en cada uno de ustedes y es por eso que hemos decidido invitarlos a este diálogo para compartir las experiencias de lo que ha significado para ustedes trabajar el cine desde todas estas miradas y compartirlo con la comunidad. Esta conversación va a estar disponible en el Facebook de Historia Arquitectónica de Concepción y va a ser subida tanto a Instagram como también a YouTube posterior. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con... Quiero partir esta conversación en que cada uno de ustedes comente algunos aspectos de sus propias experiencias, de sus propios proyectos para después empezar a conversar y de lograr algunos temas en particular. Quiero partir con Proyecto Bermud. Yo no sé quién de ustedes tres quiere partir comentando qué es Proyecto Bermud también para la gente que está recién conectándose y así sucesivamente vamos a estar conversando. Con ustedes, Proyecto Bermud. Gracias. ¿Quién parte? ¿Ya bueno, yo? No, porque tengo que hablar primero. Vamos a romper un poco eso. Bueno, nosotros somos Proyecto Bermud. Nosotros partimos en el año 2012. Una iniciativa que pretendía en un principio, hasta ahora también, dar cine chileno en lugares, en espacios donde alguna vez existió un cine en Concepción. Aquí en Conce existieron muchos cines que estuvieron al mismo tiempo funcionando. No recuerdo cuántos estuvieron. Creo que si me ayudan un poco, creo que hubo cerca de 15 cines funcionando. En una época estuvieron todos funcionando al mismo tiempo. Entonces, no sabíamos dónde dar estas películas de cine chileno que era un momento que se estaban exhibiendo y estaban estrenando muchas películas a nivel nacional. Entonces se nos ocurrió ocupar estos espacios que generalmente estaban en las galerías de Concepción. Entonces, armamos un cine ahí, pusimos las mesas, pusimos un telón y empezamos a hacer las funciones ahí, totalmente gratuitas. Primero con el apoyo de Fundart, lo postulamos y lo ganamos la primera. Algo que igual fue entretenido con nosotros porque nunca habíamos ganado un Fundart. Y ganarlo la primera igual fue especial. Entonces sabíamos que teníamos que hacerlo y teníamos que seguir haciendo y nos convencimos de que la idea era buena. Y así nos dimos cuenta cuando lo empezamos a ejecutar y la misma gente empezó a tener súper buen feedback con nosotros. Al principio no cachaba mucho de qué se trataban, como que llegaban y se encontraban con una función de cine en el centro, de Concepción, en una galería. La gente iba pasando por fuera, entonces no cachaba bien y mucha gente entraba como por curiosidad y se quedaba viendo la película. Y luego de eso empezaron a comprender de lo que se trataba y empezaron a recordar que en ese espacio existía un cine. Y luego con el paso de los años hasta ahora hemos tenido un público que es muy variado, que va desde jóvenes, no sé, universitarios, incluso más jóvenes y adultos mayores. Tenemos muchos abuelitos, abuelitas que van todos los años prácticamente a ver las películas. Y eso a mí me llama mucho la atención personalmente, que el público es muy transversal. Siempre también hemos contado con la ayuda desde el comienzo de Luis Darmendrael, que más que nada él nos aporta con toda la información más precisa de los cines, que de hecho también tenemos una exposición que la hemos tenido montada en varias partes. y el trabajo de Luis ha sido fundamental para poder levantar este proyecto porque le entrega toda la historia, todos esos detalles que nosotros no teníamos ni idea de la magnitud que tenían esta información, esta importancia que tenían los cines en Concepción, realmente. Entonces, nos llamó mucha la atención los testimonios de la gente mayor, de la abuelita, son muy impresionantes de repente porque nos comentan que les traen muchos recuerdos de su juventud, de cómo conocieron a su esposo, a sus esposas, por ejemplo, sus amistades, de que después de cada película, por ejemplo, se juntaban a hablar sobre la película, empezaban a conocer gente, y algo que hoy en día no se da mucho. De hecho, a mí me cuesta imaginarme un espacio actualmente que pueda ser como un cine en la futura de la importancia que tuvo un cine en esa época ahora. Entonces, para nosotros ha sido un proyecto súper interesante por eso, más que incluso, personalmente yo lo tomo, más que incluso dar, exponer el cine chileno, a mí me llama mucho la atención la reacción de la gente, cómo ha sido con nosotros el feedback que hemos tenido. Si alguien más quisiera opinar del grupo de Proyecto Bermud. Tenía ruido afuera en el... Ya no se escucha, ¿cierto? Sí, se escucha. No se escucha el ruido. Sí. Bueno, hace rato que no hemos podido hacer el Proyecto Bermud, como en galería, y bueno, quizás hasta cuándo no lo vamos a poder hacer, que lamentable, bueno, como un montón de otras cosas. Oye, pero solo me estoy viendo yo, disculpe, es que yo he atrasado. No, tranquila, Gote, si yo después programa. Tranquila, tú hablas nomás. Solo me estoy viendo yo, que fome. Quería verlos. Sí, me siento más como hablando conmigo misma. ¿Cuándo fue el último que hicimos? Bueno, ojalá que, como decía el Fernando, como que iba harta gente mayor, que esa gente todavía esté, y la gente así muy, muy, muy mayor. Como ya, como que se había dado una audiencia. Bueno, el Bermud, como tal, no lo hacemos en galería hace como dos años, claro. La última función fue en el cine Windsor, ex-cine Windsor. Sí, que esa fue una experiencia muy interesante. Sí. Sí, porque ese lugar está, ya no es cine, pues. Ahora es como un centro cultural. Y, pero a la gente le encanta como revivir, como retomar o rehacer esa experiencia, como de ir al cine, quien no, quien no, no sé. Yo la verdad no sé, soy tan, tan cinéfila, tan cinéfila como, como, como decía el Fernando, él, por ejemplo, claro, más allá de dar cine chileno, como que también rescatábamos eso, como el ejercicio de, como de recordar la experiencia de ir al cine. De estar con más personas, viendo una película, poder verla en pantalla grande, recordar cómo era la ciudad antes, como que repensar un poco el ejercicio de pasar por los mismos lugares a los que te iba, a los que iba a ver una película, igual te hace pensar como el resto de la ciudad. En lugar de alcanzar a ir al cine, a los de, a los del centro. Creo que fui al, al romano, al, al, al Regina, al Lido, no sé qué año habrá cerrado ese, pero era muy, muy chico, igual, como que vi Gasparín, ese es como de los noventa. Estamos viendo unas imágenes mientras están hablando de lo que fue la última versión de Bergwood, cuando se hace esta presentación de películas en lo que fue el cine Windsor, que fue un hecho histórico también porque se restituye un espacio originalmente concebido como cine, y que por mucho tiempo tuvo varios gustos, que estuvo abandonado, fue un hotel, y ahora es un centro cultural, pero que también sirvió de sala para hacer la última versión propiamente tal de Bergwood. Y fue un evento bien importante. Sí, se quedó muy importante. Esa versión se repletó, hicimos, dimos dos películas, si mal no recuerdo, fue la película Los Reyes, el documental, y la película Araña. No recuerdo si hubo otra, no sé si ustedes recuerdan. Yo solo tengo muy mala memoria, perdón. Pero esas dos películas, y tuvo mucha convocatoria, y a la gente le gustó harto. De hecho, en Araña, recuerdo que tú estabas, Luis. Sí. Y hubo un momento bien particular, bueno, nosotros después generalmente tratamos de hacer una especie de conversatorio sobre la película. y recuerdo que en esa oportunidad, bueno, en la película Araña se trata de Patria y Libertad, más que nada, y había una señora que había sido torturada por Patria y Libertad. Entonces fue un momento súper fuerte para nosotros, para el público igual, que no lo esperábamos. En realidad eso no... A mí personalmente creo que ha sido de los testimonios, o de las experiencias con el Vermouth que más me ha marcado, porque fue súper fuerte y fue complejo, y a la vez súper... No sé, no sabría muy bien cómo explicarlo. Estuve como una semana pensando en ese momento. Pero son de esas cosas que te hacen pensar que es importante el proyecto, en el fondo, que le hace sentido lo que estamos haciendo. Y ese diálogo que se produce con la gente, entre las personas, es realmente muy importante para nosotros, y sabemos que para la gente que sigue el proyecto lo es también. Por eso la gente va independiente de la película. Incluso hemos tenido películas que no han sido tan taquilleras, y va gente igual y llega mucha gente. Entonces, ese tema de vivir la experiencia es súper bacán para nosotros, o sea, y para todos, creo. Hay un factor testimonial que es muy importante, ¿cierto? Que eso también uno lo ve, que la gente a veces, claro, no va solamente por la película, sino que va por la novedad de ir al cine, o sea, de sentir ese acto. Claro, en algunos casos se dejan llevar por la trama de la película, empiezan los testimonios a aflorar, pero también hay una sensación de recuerdo y nostalgia, que eso acompaña cada una de las iniciativas que vamos a conversar ahora. Cine Expresión tiene mucho de eso, de poder compartir los testimonios de personas que comparten sus recuerdos, y que tal vez al principio cuando se les hace el encargo de compartir qué fue para ellos el cine, ok, bueno, qué sé yo, pero cuando uno empieza a recordar, ya empiezan a aparecer y se tejen recuerdos y se tejen impresiones. Alfredo, ¿cómo fue el surgimiento de Cine Expresión y en qué consiste también este proyecto que llevan a cabo desde Santiago? Que está teniendo bastante repercusión y para quienes no lo conocen también compartir lo que ha sido esta trayectoria. Así es Luis, un gusto, saludo a todos los muchachos acá y a la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Cine Expresión partió hace poco, hace poco, hace algunos meses, pero tiene una historia un poco larga, porque yo empecé a escribir Cine Expresión el 2009, 2008, como un blog, ya, y era un blog donde hablaba acerca de cine, ya. Después fueron pasando los años, me titulé de arquitecto y lo dejé un poco de lado, y junto a Sebastián Lóngel, que es mi socio en esta aventura, digamos, empezamos a revivir este Cine Expresión, y el objetivo, de alguna manera, de la primera parte de este proyecto es tomar la memoria, tomar los recuerdos de personas, puedan ser famosos, no famosos, relacionados con el cine o no con el cine, pero que nos contaran una historia, porque nosotros sabemos que el cine, te guste o no te guste, marca, marca generaciones, marca historia, y ver una película en una sala de cine, también te genera recuerdos, y eso es lo que busca Cine Expresión, recordar aquellos espacios que ya prácticamente no existen, porque la mayoría de las historias de Cine Expresión que van hasta el día de hoy son, ya mañana cumplimos el capítulo 23, con 23 historias, la mayoría son de cines que ya en Santiago y en otras ciudades de Chile, mayoritariamente en Santiago, ya no existen, ya no existen. Entonces, de alguna manera, en este caso están mostrando ahí la historia del Chasca, del José Ignacio Valenzuela, escritor, muy conocido, digamos, que está radicado en Estados Unidos, y aquí hay un ejemplo claro, porque él, en su historia, que se llama Vocación y... no recuerdo el título, si te va a ir para atrás. Claro, Vocación y Pasión, porque él en una sala de cine vio por primera vez una película, en este caso en el Cine Arte Tovalaba, acá en Santiago, que ya está cerrado, que fue Mujer al Borde, un ataque de nervios, y eso le hizo un clic en su vida. Los diálogos, las imágenes, lo intensa que es la película, él lo hizo replantearse y ver y darse cuenta que, de alguna manera, su vida iba a tener que estar ligada a la escritura, al guión, a lo que es el cine. Y así pasa con muchos otros. Tenemos la historia de un productor musical, de Sadi, que también le mando un saludo, que en la década de los 60 vio la novicia rebelde en cines en Viña del Mar y posteriormente acá en Santiago, y tuvo que dedicar su vida al mundo del espectáculo. Y así fuimos recopilando distintas historias, historias, algunas tristes, algunas emotivas, la última película que vimos con mi papá, que vimos con mi mamá, como mi vida, digamos, de alguna manera, de un vuelco. Aquí tenemos el caso de la historia de Sadi, digamos, y su magnífica obsesión. La obsesión que empezó a agarrar con la figura de Julie Andrews. Entonces, nosotros determinamos con Sebastián que cada historia le íbamos a dar un look especial asociado a la película de alguna manera. Podía ser algún afiche, algo, no sé, lo que fuera. Ahí está, Ponte Tú, el caso de Catalina Saavedra, la actriz, que ella hace un rescate al Teatro Odeón. El Odeón es un teatro que está en Playa Ancha, que se crió en Playa Ancha, en Valparaíso, y fue el cine de sus padres, el cine de sus hermanos, de sus abuelos, y es un cine que, al día de hoy, está cerrado. Existe una campaña en internet que es Rescatemos el Odeón, y de alguna manera también es recuperar este espacio que las inmobiliarias, digamos, nos han ido quitando la falta de previsión, la falta de cuidado arquitectónico. Entonces, nosotros hacemos un análisis, yo desde mi, desde como arquitecto, digamos, las salas de cine, específicamente las de Santiago, entre los años 20, los años finales de los años 40, digamos, que fue la época dura donde éstas se construyeron, tenían una propuesta arquitectónica súper clara, o sea, generaban ciudad, el caso de Cinerama Santa Lucía, por ejemplo, que estaba en plena Alameda, era un referente urbano, un iturbano, estamos hablando de un edificio hormigonado, 100% en una época en que estos edificios no eran comunes, ¿ya? A diferencia de lo que tenemos hoy, hoy tenemos salas, que si bien son muy cómodas, tienen aire acondicionado, lo que tú quieras, pero han perdido la magia, un poco, ¿ya? Aunque la magia también la vamos dando nosotros, porque muchos aún esperamos películas que se estrenen, mucha gente espera décadas por la segunda parte de una película, o se ha anunciado una película, igual va al cine y se emociona, pero, pero por ejemplo, ya lo que es la postura arquitectónica en cuanto a diseño de esta sala se ha ido perdiendo, muchas ya pertenecen a grandes conglomerados, pertenecen a multisalas, en donde son verdaderas cajas una al lado de la otra, en algún minuto los que fuimos al cine cuando éramos niños, digamos, y pudimos entrar a estos grandes fallés, a estos grandes cortinajes y tremendos espacios que con el tiempo se han ido perdiendo, y de alguna manera sin expresión pretende eso, pretende esa recuperación. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, ahí tú mostraste algunas imágenes de alguna de las historias, agradecer también la participación de, no sé, por ejemplo, Alberto Fuguer nos colaboró con un cuento inédito que él estaba preparando para su libro VHS, quedó fuera del libro VHS y obtuvo entregarlo a Sinexpresión para que lo pudiéramos publicar, ya, entonces, hace toda una analogía a lo que es el, lo que fue el cine King en Santiago Centro, y la presentación de la película de Luis Mal, Soplo al corazón, que en su minuto fue una película bien polémica porque hablaba, entre comillas, de un posible incesto entre la madre y el hijo, cosa que no era tan así, y la prensa de la época era muy interesante también lo que se, lo que se asocia a la promoción de las películas, sobre todo en la década de los, de los 70, de los 80, en donde se hablaba de la película prohibida, y básicamente en sí las películas no tenían nada de prohibido, sino que eran películas hasta bastantes osas, pero, pero, pero la, la prensa, digamos, les entregaba este cari, y eso es lo que de alguna manera recoge la, la historia de Alberto, que es que es muy entretenida y muy interesante para que ustedes la puedan, la puedan leer, así que, nada, es compartir esto y esperar que, que mucha gente nos pueda acompañar y pueda hacer sus reflexiones, el Facebook, o sea, perdón, el Instagram está abierto para todos aquellos que quieran participar, pueden contactarnos internamente y colaborar con su historia, eso es lo que nosotros queremos, masificar las historias. Historias que justamente nos tocan a todos, porque muchas de esas películas todos las vimos, no necesariamente en el cine, pero también podemos imaginarnos cómo debió ser en su momento, en ciertos contextos también, donde se vivió prohibición, censura y tantas otras cosas más, porque aquí en Chile se vivió censura y muchas películas simplemente no se pudieron exhibir o se estaban cortadas o qué sé yo. Hablar de eso también es hablar del patrimonio fílmico, hablar de un material que en algunos casos es inédito, y eso también es lo que Memoria Fílmica Pencopolitana ha trabajado y ha acercado también a la comunidad, brindando nuevas miradas del cine chileno, del cine doméstico, del cine institucional, que en algunos casos fue guardado en tambores y que parece nunca más se iba a ver, pero que ahora se rescata, se digitaliza con la ayuda de algunos amigos y que se proyecta en barrios y comunidades. Al respecto, está, bueno, sobre Memoria Fílmica nos va a hablar algo Eduardo Gutiérrez, quien, en reemplazo de Pablo Navarrete que estaba convocado, y Evelyn Monsenmayer que está por llegar. Así que, Eduardo, el micrófono es tuyo. Ah, está, silenciado. Ahí sí, ahí sí, ahí sí se escucha. Decía que muchas gracias, Luis, por la invitación siempre, también hemos compartido contigo en exhibiciones que hemos hecho nosotros, también con los proyectos Bermuda, así que, es súper bonito de nuevo poder vernos, aunque sea de manera digital. El proyecto Memoria Fílmica tiene un origen, en realidad, en un lugar que se llama Casa de Salud, que es donde también nos conocimos varios de los que estamos acá. Un buen lugar de concepción, me agradezco mucho, Roberto. Alrededor de mayo del 2018, el fundador y el más ñoño de la Memoria Fílmica que existe actualmente en conce, que es Pablo Navarrete, empieza a hacer un taller de historia del cine pencopolitano, que tiene que ver con películas que él había encontrado en diferentes archivos que hay en internet, principalmente Cineteca, la Cineteca de la Universidad de Chile, la Cineteca de Santiago, que eran películas que se grabaron en Concepción. No solamente películas que son de ficción, sino que también cortometrajes, largometrajes, documentales, registros familiares, etcétera. Todo eso estaba disponible y de alguna manera súper desordenado en internet, obviamente, y Pablo lo que hace es un poco recolectar estas cintas y aglutinarla y generar como una especie de material y poder exhibirlo. Ese taller duró el primer semestre del 2018 donde se conoce junto con otra gente que va a formar parte del colectivo de manera como informal y el segundo semestre del 2018 se realiza este mismo taller en la biblioteca municipal, acá en Concepción, ya como con un orden un poco más estructurado y dividiendo las categorías de estas películas que les mencionaba anteriormente. Y al final de ese proceso, al final del 2018 se conforma ya un equipo un poco más formal, entre comillas si se quiere decir, que es cuando llego yo y junto con otras personas y ya se crea ya el proyecto como con el nombre Memoria Fílmica Pencopulitana. El proyecto se divide en dos áreas, una es lo que decía anteriormente, un poco la recolección y la exhibición de este material que anda dando vuelta y que está como bajo los derechos principalmente de las cinetecas que están justamente en Santiago. Nosotros pretendemos en algún momento poder tener como un acceso mucho más fácil para poder exhibir este material porque cada vez que lo queremos exhibir tenemos que llegar como a consenso y enviar como el trámite burocrático para poder exhibir las películas que están alojadas ya justamente. Eso por un lado y por el otro lado que es como la segunda arista del proyecto Memoria Fílmica tiene que ver como con una investigación más formal que ayude a reconstruir un poco el panorama cinematográfico de Concepción. Hay registro y hay información que desde el año 1910 empezaría la actividad fílmica acá en Conce con la instalación de la primera productora fílmica que es la Polo Films y la primera película el primer largometraje que existe en Concepciones del año 25 con la película Cantino Llores Corazón de Juan Pérez Barrocal que es como una joya muy importante del cine silencio y de las pocas películas que quedan finalmente acá en Chile y esa investigación de alguna manera estuvo bien en paralelo de que se inició este proyecto de manera informal Pablo que el que llevaba como la recolección y Evelyn que es la más como que es nuestra director y como la más académica en este aspecto se han encargado de ejecutar esta investigación como haciendo entrevistas y de alguna manera juntando todo esto piezas que están como muy separadas y dispersas por todo Chile y por el mundo también y finalmente el año pasado a finales del año pasado se pudo concretar como la la intención de poder hacer bien esta investigación cuando nos adjudicamos un fondar y es lo que estamos haciendo actualmente este año hemos obviamente por toda la la contingencia pandémica no se ha hecho ninguna exhibición el colectivo en ese sentido ha estado como bien pausado sin generar ninguna instancia pero hemos estado abocados 100% en esta investigación fondar que debería ya tiene algunos resultados y debería ya como mostrarse de manera formal a fines del otro año se han estado entrevistando personas de todo Chile estamos en eso y ha sido una experiencia súper bonita poder reconstruir como les digo esta historia que es súper difícil porque Concepción lamentablemente el panorama cultural de Conce está súper escondido muy poco registrado sean libros documentales no hay casi nada no solamente en cine me refiero sino que en la mayoría de las disciplinas entonces ha sido un trabajo súper un poco difícil como poder unir las piezas pero pero algo ahí se está haciendo así que eso eso a grandes rasgos es lo que hacemos con el colectivo Memoria Fílmica acá en Conce hemos salido de hartas cosas interesantes dentro de todas estas manifestaciones de cómo abordar el tema del cine de manera transgeneracional y por supuesto a partir de cosas que ya en muchos casos no existen si hablamos de patrimonio fílmico por ejemplo es un hecho que en muchas películas desaparecieron que han tenido el corazón que estamos viendo un clip recién y que mencionó Eduardo es una película firmada en Concepción que se estrenó en Santiago pero de la cual es una de las pocas películas que quedan mudas digamos de la era dorada del cine chileno en los años 20 porque muchas de esas películas ustedes saben que desaparecieron se transformaron en peinetas o simplemente se hicieron polvo en algún momento de la historia hay un tema importante que tocar en cada una de sus iniciativas que tiene que ver con la lectura de la ciudad porque la ciudad también se transforma con los hay una mirada diferente los desplazamientos los usos lo que ocurre en torno a cada una de estas estructuras cuando ocurre el proyecto Bermud pasa algo bien interesante que es como la gente se agolpa afuera de las galerías para poder ingresar y ver las películas no sé si alguno de ustedes Jorge, Coté Fernando quisiera comentar algo sobre el efecto que ustedes ven en la ciudad del proyecto Bermud no solamente la galería y el espacio sino ya como el todo lo que le rodea el cine Jorge sobre ah sí sobre la galería la verdad es que han pasado varias cosas emocionantes a veces también han pasado personas sin siquiera o solo mirando de reojo lo que está pasando al interior de la galería un día martes a las 8 de la noche un telón proyectado en una galería X de la ciudad y en realidad como que hay muchas personas que les parece total indiferencia y eso también como que dice cosas a veces como que no todo es tan positivo en realidad en la experiencia pero quizás las que han sido más positivas o dentro de las más positivas de seguro al menos para mí está lo que nos ocurrió en las veces que hicimos acciones en otras comunes también porque de algún modo igual esta especie como de rollo de descentralizar como que también nos tocó a nosotros porque llevábamos un buen rato haciendo funciones solo en la capital regional que era Concepción y entonces como que teníamos votado el ejercicio de dar películas pero no solo el ejercicio de dar películas sino también de discutir sobre los lugares donde se dan películas en las otras comunas porque en el fondo también se dan películas en Glebu en Coronel y Tomé que fueron tres comunas en las que estuvimos pero en estos lugares en esas funciones no se reflexionaba con respecto a los lugares donde se daban las películas antiguamente y varias de estas comunas y otras más también por cierto obvio de menor escala poblacional tenían cines y dejaron de tener en algún momento para nosotros fue súper valioso documentar un poco a través de entrevistas con personas que se vincularon o que fueron solo públicos en estos espacios y conseguir tener respuestas o reflexiones de las señoras que iban a las películas conocer como toda la a propósito de lo que tú preguntas Luis como el diálogo de la ciudad con respecto a estos espacios como por ejemplo el público conocía a la persona que vendía las avellanas en la entrada del cine del Ebu o el valor que tenía en el deportivo y cine Bellavista Tomé para la comunidad en ese lugar que es como un espacio súper que venía de lo industrial como de la industria que estaba ahí inserta y eso generaba todo un un rollo yo traté de juntar opiniones porque los videos que hemos hecho esos documentales están disponibles en YouTube si uno coloca Proyecto Bermud Coronel o Proyecto Bermud Tomé o Proyecto Bermud Leu aparecen estos documentales de unos 5 minutos micro documentales donde aparecen testimonios de personas diciendo sobre estas cosas que estaba contando lo que está mostrando Luis ahí es la función que hicimos de Neruda en Bellavista Tomé que quizás es para nosotros una de las más valiosas porque hasta ese momento no habíamos tenido muchas funciones al interior de los cines en esta escala de medida ridícula igual de poner unas más valiosas que otras pero me refiero que a mí por lo menos esa fue muy importante porque no teníamos mucho no habíamos logrado muchas veces hacer las funciones al interior de la sala sino que casi siempre eran funciones como al interior de la galería donde estaban los cines pero no en el cine mismo y en el caso de Tomé seguro eso que fue bien bonito bien emocionante para la gente y quería comentar que en esas entrevistas que hicimos conversamos por ejemplo con vecinos y vecinos allá una de ellas era Solange Villarroel y nos decía por ejemplo que tenía entendido que el cine de Vista Tomé era el único que también se transformaba en cine decía ella también que ellas fueron parte de eso y que se sentía orgullosa y que fueron momentos preciosos decía también ella que era una oportunidad para encontrarse con conocidos y vecinos que no veían en la semana Hernán Mora que también era un vecino allá nos contaba que la administración de la fábrica en esos tiempos trató que la gente se uniera en torno a algo quizás con qué objeto sería quizás para sacarlo algunos vicios comentaba él Juan Enríquez recordaba con miedo la película Frankenstein que la había visto en ese espacio y Reinaldo Gallardo que era otro vecino decía que quizás las preocupaciones eran distintas en esos tiempos y por eso la gente sí le dedicaba tiempo a ir al cine no como ahora o a esos cines o a esa dinámica entonces como que creo que lo que más valor o no lo que más pero una de las cosas que más apreciamos de esta experiencia han sido ese tipo de reflexiones que en el fondo más allá de la película es lo que buscamos siempre que luego de terminar la función la gente salió a la casa y en el camino en la micro hacia su hogar o tomando once luego o cena lo que sea reflexionar en torno a por qué antes estaban estos lugares y de un momento a otro ya no estaban y para complementar eso igual que en 1928 habían 250 salas de cine en el país eso es el año 1928 250 salas a fines de la década del 70 no quedaban más de 50 salas entonces como que la relación de la ciudad con estos espacios es así de fuerte como que en realidad en años anteriores al golpe habían muchas salas y eso pareció ser un momento en que muchas se cerraron también entonces la relación es directa y muy expresa y no solo con la institucionalidad sino que sobre todo con la fibra de la gente que le daba un valor súper distinto al que le daba el gobierno militar o esos caballeros asesinos alguien más de Bermud quisiera hacer algún comentario sobre justamente esto las relaciones que se generan o lo que han visto a nivel también urbano de cómo es la lectura de las actividades sí y aparte quería decir algo hace como un quiste o no que los tres hemos dicho así como que la película pasa como un poco a segundo plano y nosotros hemos hecho casi todas las primeras versiones las hicimos con Fondar con Fondo de Fomento de Audiovisual ojalá que no nos escuchen porque después de esto ya como que nos van a dejar así lista negra porque no es que no nos importen las películas pero porque finalmente igual había como decisiones o sea respecto a lo que se muestra como que fue bacán por ejemplo poder dar no sé los Chicago Boys post-mortem y darla ahí nomás en medio de la ciudad y que la gente como no sé como un poco sin censura pese a que igual en algunas galerías sí nos preguntaban como qué tipo de película íbamos a a dar pero poder dar esas películas que no se estaban dando en ninguna parte porque las cadenas las grandes cadenas digamos no dan mucho cine chileno ahora bueno ahora sí en ese momento en que nosotros estábamos como partiendo con el vermú que vimos un poco que había así un poco más de cómo decirlo porque en realidad me pego el me puedo pegar el carril pero un poco así como más no sé si había más producción cinematográfica o como que bueno de la mano de las tecnologías quizás también ahora después luego se hacía como más accesible o generalizado poder hacer una película entonces no sé de la mano de eso también fue como recordemos entonces los o sea los espacios en los que la gente veía películas claro perdón o sea no dale no sobre lo que hablaba Jorge recién creo que se desprende algo súper importante que es el cuidado que me parece o sea a nuestro parecer también como del mundo y en general de la gente cuando conversamos con la gente también que asiste al proyecto es del cuidado que una institución como el Estado tiene que tener con estos espacios tan importantes para la cultura que se dejan como nombraba también Alfredo que se dejan a manos de los privados que tiene que ver mucho con nuestro sistema neoliberal de libre mercado que al final la plata manda si hay un terreno que merece ser demolido y poner un edificio o poner un mall obviamente no les va a importar nada los 100 años que tenga ese espacio tan importante como un cine entonces creemos que es súper importante que se avance como política pública en algún momento el cuidado de estos espacios culturales espacios públicos espacios que nos pertenecen a todos de cierta forma a todas y a todos entonces creemos que eso es un llamado que toda esta iniciativa aunque sea una especie de grano de arena dentro de lo que lo que se puede dar crea una reflexión en la gente y siempre tratamos de decirle de dar ese mensaje y también quizás me gustaría que conversáramos de eso también no de hecho si Alfredo iba a decir algo si mira comparto lo que decía el mundo porque uno hace la siguiente reflexión muchos lugares dentro de la ciudad cine ya compartamos bueno aquí nosotros tenemos el cine digamos pero muchos lugares dentro de la ciudad desaparecen ya por distintas razones y la pregunta es desaparecieron y que hay en lugar de lo que había antes cuál es el aporte de este nuevo espacio que aparece nosotros hacemos un análisis transversal de los cines sobre todo acá en Santiago que desaparecieron definitivamente qué es lo que hay ahora en esos lugares podríamos definir o simplemente no está y hay un vacío enorme o se hizo un edificio o se transformó en una multitienda entonces no hay un real aporte urbano no hay un real aporte arquitectónico a la ciudad porque en su minuto estos espacios fueron una puerta a la ciudad ahora simplemente desaparecieron entonces de alguna manera el mundo en el que estamos como que o la sociedad acá en Chile niega un poco la historia niega un poco sus elementos sus bases imagínense lo que sería el día de hoy tener el cine Cinerama Santa Lucía por ejemplo se podría perfectamente convertir y ser un tremendo centro cultural un tremendo espacio o sea dense cuenta que esa foto debe ser de los años 40 la ubicación del Cinerama era en plena Alameda acá en Santiago a la altura yo vivo al lado del espacio en donde estaba el Cinerama Santa Lucía está al lado de la estación de metro actualmente y está frente a la biblioteca nacional entonces es un espacio era un espacio perfecto y terminó en esa foto que tú puedes mostrar ahí arriba que después de años de actividad termina en una demolición total y absoluta en su minuto pasó a ser un gran bodegaje y actualmente ahí que es lo que tiene esa foto debe ser del año 2003 más o menos ya porque el 2003 ya definitivamente el edificio desaparece para dar paso a qué a una torre de edificios de departamento entonces ahí podemos ver una de las características del Cinerama de esta gran pantalla alta que era como yo la llamo como el abuelo del IMAX ahora como que están todos revolucionados con estas pantallas IMAX y todo el Cinerama era una pantalla altísima con unas mejoras en cuanto a sonido y tú podías ver una película en esta especie de ambiente envolvente y y y al día de hoy nada existe entonces dabas este teatro hacia la Alameda con estos tremendos carteles en donde anunciaban las películas hay algunas fotos por ahí en internet si ustedes las buscan en donde se veían estos tremendos letreros que anunciaban grandes películas a la capital lo mismo pasa en una escala un poco menor también con estos cines de barrio entre comillas el cine de las lilas por ejemplo que formaba parte del barrio en la comuna de Providencia era parte del barrio era como uno más ahora desapareció completamente para generar una torre de departamentos entonces la pregunta tiene que ser estos espacios desaparecieron ¿para qué? ¿desaparecieron para algo mejor? es ahí donde yo creo que hay una reflexión importante o simplemente desaparecieron porque muchas veces en el caso del Lido acá en Santiago se generó una cuestión de estacionamiento entonces uno podría pensar ¿qué había detrás digamos de destruirlos definitivamente? y tú en tu historia Luis porque Luis participaste con nosotros en Cinexpresión y nos contaste uno de los relatos uno de los primeros fue el número 6 tu relato Luis que se llama Ausencias ¿te acuerdas? y tus ausencias tenían que ver mucho con con esto que estamos conversando de hecho de hecho justamente cuando me invitas decidí orientar mi testimonio a partir de la ausencia porque yo a los 10 años vi la demolición del cine ducal en Caiba Rosarán un cine que estaba en concepción de un lenguaje moderno muy similar al Santa Lucía claro una proporción menor claramente pero que el edificio fue demolido para dar paso a un preunic que actualmente es un calopón de lata digamos y que eso tiene relación con lo que justamente quería llegar que es la pérdida cómo uno ve ese sentimiento de la pérdida y lo que queda después y ni siquiera un aporte a nivel urbano o sea uno lo ve en Santiago en Santiago de hecho está este libro que se editó hace unos años de Rodrigo Viles que son los 92 cines de Santiago y es un compendio increíble de todos los cines pero muchos de ellos ya no existen y aquí en Concepción nos pasó lo mismo pasó el Ducal pasó el Lutz que lo acabamos de ver brevemente en unas fotos o si no los cines también se transforman en otra cosa o sea Lutz dio paso a una tienda Tricot que es un galpón de lata con vidrio básicamente que más encima tuvieron la de Fachaté ponerle sucursal Concepción Teatro o sea todo mal todo mal en honor en honor es claro no mal todo todo mal tratando de aludir al Teatro Concepción que estaba muy cerca que también una cosa muy mala y de hecho da para pensar eso como las hay multitiendas como hay locales de chinos o sea en diciembre estuve en San Felipe y fui a al Teatro Aconcagua que estaba en San Felipe que ahora es un local de chinos pero es una arquitectura realmente impresionante y un poco quiero llegar a eso y eso es como pregunta para todos en realidad hola Evelyn ¿cómo estás? saludamos a Evelyn Monsenmayer también parte de Memoria Fílmica que se une a la conversación el impacto arquitectónico hola a todos perdón por entrar un poquito más tarde que vengo de otra asamblea quería chiquitito todo lo que están conversando que me parece súper potente que los cines se han reemplazado básicamente por edificios que están de humo o al trabajo que son siento como los dos principios que más promueven el sistema neoliberal pero que niega no solo es para recreación y el espacio como a a cultivar el pensamiento o cultivar el alma de alguna manera que son los espacios que nos entrega el cine y son estos espacios cortados ciertos suprimidos para reemplazar solo por consumo y no sé discotec en el caso de los cines que fueron pasados como el La Habana cierto que tiene que ver justo también con toda esta crisis que estamos viviendo ahora crisis de salud mental cierto que es justamente porque se nos niega estas necesidades que son más subjetivas de alguna manera que son también la recreación y la reflexión eso era como una pequeña observación a todo lo que estaba conversando con lo que tengo ido a acuerdo mira es interesante lo que mencionaba Evelyn porque también trabajó a colación un cine bien particular de Concepción que tiene mucha relación con la pregunta o sea el comentario en realidad que voy a hacer a todos tiene que ver con el impacto arquitectónico porque no hay que ser arquitecto para sentirse digamos para sentir un deleite o sentir una impresión de este tipo de edificios porque estamos viendo la fotografía de esta foto del archivo histórico de Concepción es el antiguo Teatro Tisplanade posterior Astor obra de los arquitectos Inés Frey y Santiago Guirre ok esto estaba en calle Barros Arana entre Janequeo y Paikari un edificio interesante de 1940 se fijan que tiene una arquitectura moderna increíble pero independiente de eso podemos hacer un ejercicio quizás de imaginar cómo se sentía la gente de 1940 ingresando a un edificio de esta forma con esta que es la estadística el impacto que podía haber generado en la población encontrarse con esta maravilla de proporciones considerables para Concepción y además con una arquitectura vanguardista pasamos de las casitas antiguas a un edificio de esta con una lectura totalmente diferente cómo ven ustedes el tema de la arquitectura de los cines micrófono abierto estas casitas todavía están ¿cierto? ¿las de al lado? sí ¿se ven como un condominio? bueno sí porque estaban hechos un poco también como a la medida ¿no? bien tú lo lo repasabas cuando hacíamos nuestra exposición y es como algo que también cuando hicimos como esta recopilación de testimonio y gente lo recordaba recordar que algunos cines eran para algún estrato de la de la población también como que no todos iban a los mismos cines bueno detrás de la arquitectura se esconden muchas cosas también o sea estamos en una época moderna con estos edificios pero somos somos modernos pero aún así hay estratos aún así hay graderías que son más baratas que otras ¿cierto? y hay una configuración distinta incluso en los barrios y eso también se ve mucho en Santiago con los cines de barrio más pequeños que no estaban en la lameda ni no estaban en la zona excéntrica sino que estaban en las periferias lo que estamos viendo aquí en la foto del cine era un cine de barrio porque no estaba tampoco en el centro mismo de Concepción sobre lo que decía Coté igual que en esa época existían como estas diferencias también de estratos y habían algunos cines que marcaban eso recuerdo una entrevista que hicimos a Patricia Echavarría una folclorista investigadora de Concepción destacadísima que nos contaba en un cine que no recuerdo el nombre que está dentro de los documentales que pueden encontrar en YouTube que hemos hecho con Proyecto de Hormuz contaba que en uno de estos cines la gente por ejemplo que estaba en galería le empezaba a tirar ratones a la gente de abajo entonces claro ahí como que había un marcadas como diferencias de estratos en los mismos cines muy propio de la época también yo creo no sé más como historia pero creo que también bueno tú Luis puedes cachar más de eso pero también se daba eso y otra cosa que de la arquitectura de los teatros que a mí me ha llamado la atención es que por ejemplo en zonas rurales o lugares más alejados de las capitales regionales que he movido los cines tenían una importancia súper grande o sea también eran unas construcciones bien monumentales por ejemplo el de Tomé el de Medivista también era bastante imponente grande el de Coronel del Evo también recuerdo y eso marcó bastante a la gente o sea las generaciones de esa época era como el centro neurálgico de la cultura o de esparcimiento que tenía eso eso apoyando las palabras acá de los colegas hay temas muy interesantes de análisis que tienen que ver con cómo las conductas se han modificado con el paso de los años ahora estamos en una sociedad en donde la inmediatez el ver una película basta que ves que es tu celular tu computador tu televisor smart y te podáis conectar y ver una película pensemos que en los años 20 los años 30 ver una película era algo muy complejo o sea ver una película la única opción para hacerlo era a través de un cine ya y el y el y el grito de ir al cine se ha ido modificando también o sea antes ir al cine era como un evento entonces tú te preparabas para ir al cine nosotros somos relativamente jóvenes y agarramos una época entre finales los 80 90 era digamos en donde teníamos mayor conciencia cuando ya ir al cine igual no era tan fácil como ahora digamos pero imaginemos los años 20 los años 30 imaginemos un estreno el 37 el Santa Lucía se inauguró con una película de la de la Dietrich el Jardín de Alá ya entonces imaginemos lo que significaba para la sociedad congregarse y reunirse en torno a un estreno de estas características a finales de la década de los 20 en Santiago se estrena Metrópolis tú en algún minuto Luis mostraste unas imágenes ahí y aparecía el afiche de Metrópolis y una crítica que hacía el diario en esa época santiagino del estreno de Metrópolis en el en el cine Victoria en Santiago estaba la calle Huérfa bueno estaba hasta el día de hoy por supuesto la calle Huérfa en donde teníais por lo menos 5, 6, 7 salas de cine una al lado de la otra incluido la sala del Ángel que era una sala de teatro que ahora se remozó hace menos de un mes atrás exactamente ya está mostrando entonces el diario de la Nación no me acuerdo la fecha es del año veintitanto aparece ahí de otro Victoria Santiago entonces Chuta en nuestro país digamos se estrena y se presenta una película como Metrópolis que fue una película rupturista para la época que al día de hoy los que la han visto se darán cuenta que que es increíble digamos que es una película cuya temática también es muy actual a los tiempos que están pasando ahora ya entonces esa 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 ese 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 rito digamos de ir al cine se ha ido modificando totalmente en las historias de Cinexpresión alguien ahí mencionaba también que alguien se acordaba de que comía palomita o que comía dulcecitos que compraba en las en las confiterías en los mismos cines y en Cinexpresión eso también se 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 rememora o sea muchos recuerdan 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 eso con mucho afecto y con y con y con mucha nostalgia entonces ahí tenemos el caso del actor Samuel González no sé si no sé si todos lo recuerdan que trabajaba en varias películas ahora último y está en el estreno de la película Los Fuertes que ha tenido harto éxito a nivel nacional e internacional en festivales y Samuel habla acerca del Teatro Cervantes en Valdivia que fue un proyecto súper interesante donde él estrenó su primera película y además el teatro se recuperó ya entonces ahí podemos ver imágenes del teatro original y posteriormente de lo que es su remodelación que fue bastante respetuosa con el edificio original porque muchas veces se hacen remodelaciones que llegan a parar los pelos por lo rara que son pero en este caso sí se trabajó bastante bien y es un buen proyecto de recuperación de espacio ¿ya? Totalmente opuesto a lo que podemos ver en otros casos donde nos damos cuenta que el edificio se destroza se demuele o se hace una cierta restauración pero también haciendo una caricatura que es como una especie de hecho homo de la arquitectura hay muchos casos también a nivel y no solamente en cine a nivel transversal en cualquier tipo de edificación o sea absolutamente absolutamente Luis yo quería comentar una cosita que me había quedado dando vuelta cuando estábamos hablando del cine que estaba hoy en día en el Habana o Ex-Habana hay un relato bien bonito e importante que tiene que ver con la calle Barros Arana y su importancia que tuvo los años 50 60 que a lo largo de los testimonios que hemos estado haciendo con el colectivo en esta investigación ha salido bastante como esa importancia de lo que era Barros Arana y la relación con el cine y con la cultura tú mejor que nadie Luis debes saber cuánto se contaban cuatro cines que estaban en la misma calle como como cine y dentro de las galerías entonces por ahí una periodista que se llama Mónica Silva hace un par de días nos comentaba que que para aquel tiempo los años 60 los años 50 la calle Barros Arana representaba como casi como un Broadway acá de de concepto porque aparte que estaban todos los cines había cafés por ejemplo y no solamente había como una movida del cine sino que por ejemplo encontramos locales como el Quijote que funcionaba también como un lugar importante como de la Bohemia penquista entonces Barros Arana tenía como un rol súper importante para eso para esos tiempos tenía una relevancia así como muy donde estaba todo pasando Absolutamente Barros Arana históricamente era la calle de comercio de hecho ahí estamos viendo una fotografía de la década del 50 donde podemos ver la cantidad de letreros que estaban en la calle que denotaban el gran comercio que tuvo la calle que sigue teniendo hay una carga histórica en Barros Arana muy importante desde sus orígenes como calle de comercio pero el tema de los cines es relevante total desde el momento que se construyó el teatro Concepción en la esquina de Orompeyo con Barros Arana a la aparición de las salas siguientes como el 3 de septiembre que estaba ubicado donde posteriormente se construyó el teatro Rotzi previamente llamado Splendid que ahí se alcanza a ver al centro un letrero llamado Rotzi que era el gran teatro Rotzi posteriormente Cine Ducal o sea como van apareciendo estas estructuras con estos letreros y todo lo que conlleva porque además conllevaban a poner almacenes pastelerías confiterías y muchas otras cosas más por lo tanto Barros Arana aclaró en una sumatoria de actividad una sumatoria de ruido automóvil en las micros pensemos que el Cine Ducal afuera tuvo un paradero antes que se hiciera el paseo peatonal las micros de Lorenzo Arenas paraban también ahí por lo tanto hay una relación bien estrecha con diversas dinámicas urbanas y eso es bien importante lo que menciona Eduardo o sea como una calle también pasa a cambiar considerablemente con la presencia de los cines cuando más son más de uno por supuesto y como también hay ciertos espacios asociados a ciertos grupos salió el tema del Deportivo Bellavista cierto que era asociado a la industria los cines industriales por ejemplo que son súper importantes como Subel también tuvo un teatro como Chukicamata también tiene un teatro maravilloso y aquí en Concepción o sea en la escena metropolitana está lo de Tomé está el teatro de Lota está también el desaparecido cine de Penco que yo creo que más de alguien que está viendo este espacio va a recordar el teatro Kraft que era tan importante para la comuna de Penco y por supuesto estructuras que ya no existen pero la comunidad queda y eso es algo interesante de ese vínculo que se genera por eso siempre me gusta hablar de lo que pasó con Bermud y Bellavista Tomé ese reencuentro que se hace o lo que también ha pasado con memoria fílmica cuando se hacen estas proyecciones en barrios o sea ahí tenemos otra lectura de ciudad porque el edificio no está aquí ustedes están pasando una película en una sede social en un lugar que no fue diseñado para ese efecto pero cómo ven ustedes esa reacción de la población en un espacio que vincula con la producción de esas mismas películas son lugares que tuvieron algún vínculo donde fueron filmados por ejemplo quizás su director nació en ese mismo lugar el caso quizás más evidente puede ser cuando hemos exhibido en la plaza ¿cómo se llamaba la plaza? Ocaso en Plaza Cruz ¿qué se llamaba? Plaza Cruz Plaza Cruz entonces ahí ha sido ahí ha sido muy bueno no aquí exhibimos Ocaso que es una ficción del año 67 estrenada del año 70 que se hizo por Hernán Taqueda que tenía su taller ahí mismo en Angol justamente entonces fue súper potente para los vecinos que algunos todavía se acordaban de Taqueda y de su taller ver la película ahí mismo en la plaza entonces eso existe esta vinculación todavía entre las películas y el territorio que queda incluso en la memoria de algunos de los habitantes que todavía persisten eso eso tú no casi que estamos a tiempo real usted lo que diga estamos preparadísimo interesante Luis que tiene que ver con esto más industrial mencionaste Chukicamata y el teatro y eso se aplica mucho al que tuve la suerte de poder trabajar y conocer Chukicamata antes de que se tapara digamos y participar de un proyecto con la católica en su minuto cuando recién estaba empezando la arquitectura y me tocó conocer el teatro de Chile que se llamaba y era un edificio de hormigonado maravilloso que tenía un gran problema en su cubierta se había roto digamos se había destruido y habían entrado las palomas y iban destruyendo el teatro por dentro estaba en el año 2006 ya y tengo hartos registros de eso en CD que espero encontrar en algún minuto que no sé por dónde están pero están por ahí y era muy interesante el conversar en ese minuto con los que vivían aún en Chukicamata porque todavía en esa época quedaba gente viviendo en Chukicamata y al día de hoy no pero en ese minuto todavía había gente y estaban en el proceso de trasladarse hacia Calama y la identificación con sus espacios con su plaza de armas con el teatro Variedades que era un galponeo de latas que no tenía mucha belleza pero para ellos era hermoso porque era donde también se exhibían películas también hay en el Variedades y el Teatro de Chile que era un tremendo edificio hormigonado hermoso digamos y la identificación de las comunidades exactamente ese nombre digamos en el costado que era fantástico digamos o sea realmente de una arquitectura portentosa imagínense esto en pleno desierto ¿ya? y de verdad la identificación de los habitantes del norte de Chukicamata con estos edificios era fundamental o sea ahí podíamos ver el dolor de la gente cuando perdía la posibilidad de seguir viviendo en todos estos espacios ahí me tocó experienciar de manera de manera muy fuerte digamos el arraigo hacia una tierra y hacia su su vivencia aquí Chukicamata en su minuto fue evidencia pura fue un bastión de este país durante muchos años y de verdad que era muy interesante ese análisis que se puede hacer en torno a lo que significa el sentido de arraigo la pertenencia y la identificación con tu arquitectura y con tu entorno era muy interesante eso eso es un tema muy potente que toca Alfredo que es la pertenencia o sea cómo se genera un arraigo yo me acuerdo mucho cuando Memoria Fílmica hace esto de pasar estas películas que se filmaron en la costanera en Pedro del Río o sea aquí estamos hablando de que ya hay una vinculación de la memoria de un círculo completo digamos del material que se firmó hace ya cuántos 60 años casi pasarlo en un lugar que está cerca de ahí digamos con una historia también que tiene que ver con el territorio con la ocupación de la costanera y la reacción que tuvo la gente cómo recuerdan ese proceso de hablar de ese arraigo directamente a través de un material fílmico y por supuesto en torno también a un barrio a una población fue súper bonito porque bueno en la costanera aprovechamos de abordar el tema del conflicto inmobiliario que existe ahí de las poblaciones que están siendo desplazadas para construir el barrio cívico entonces revisamos películas antiguas revisamos también algunos documentales un poco más recientes para ver cómo de esta historia que se ha trazado en la costanera y precisamente traer a la luz todos estos espacios de la memoria permitió a los vecinos abrir una reflexión súper súper bonita y súper rica sobre todo lo que han sido estos cambios comentaban que si bien han traído ciertas cosas buenas como que ahora tienen casas más bonitas por decirlo de alguna manera también habían perdido toda esta como vida de barrio vida más comunitaria que tenían antes en estas viviendas tan históricas ¿cierto? y otra reflexión súper bonita que tuvimos como devolviendo las películas a los espacios donde fueron realizadas fue cuando nos invitaron al Cerro Bellavista en Tomé pudimos revisar un cortometraje que se llama Tejidos Chilenos sobre la fábrica cierto de paño oveja de Bellavista y vimos esa vez también el derecho a trabajar creo que se llama un documental sobre el cierre de la fábrica entonces nuevamente pudimos hacer esta reconstruir la historia de diversos eventos o diversos momentos cierto de territorio y con gente ahí mismo que había trabajado en la fábrica y que se emocionaron un montón al revivir toda esta historia revivir que yo no sé con el trabajo en la fábrica pudieron vestir alimentar y educar a sus hijos y después ver el tema del cierre todo lo doloroso que fue cerrar este proceso sin duda que la memoria permite como abrir todas estas reflexiones sacarlas cierto del espacio privado en la manera que las exhibiciones son públicas y se puede compartir la experiencia con más personas y gracias a las producciones audiovisuales actuales se puede hacer como este tránsito en la historia reconstruir esta línea temporal y hacer una reflexión completa desde el pasado al presente qué importante lo que lo que se menciona cierto el pasado y el presente esos vínculos temporales que se construyen al fin y al cabo porque lo que se ha visto en todas las iniciativas suyas es también esa cosa más bien transgeneracional o sea desde el vermouth donde vemos gente muy mayor que va y disfruta la película o más que nada también aprovecha la experiencia a gente muy joven niños que van también a conocer y que ven ahora los edificios de otra manera o sea a mí me ha pasado con estudiantes que de arquitectura que van a vermouth que no se los pierden justamente y que tienen otra lectura distinta de lo que es una galería comercial en la cual hubo un cine en el subterráneo hubo un cine al fondo cambia totalmente la mirada del edificio empieza una valoración diferente y eso también uno lo ve en los comentarios que comparte Alfredo cierto donde hay una visión de impresión arquitectónica importante o sea de la importancia del edificio de esta especie de procesión que no era solamente entrar al antiguo edificio del cine sino que había un follero había toda una preparación uno de algún modo establecía contacto con la gente se encontraba con personas cosas de ese tipo de ese punto de vista social algo comentaba ya bueno Evelyn por el tema de memoria fírmica lo que significó estar en el territorio pero notan un cambio en la percepción respecto a los cines o sea en relación a años atrás de que ahora se habla más de estos temas orientándonos quizás a una identidad al patrimonio a la memoria ¿cómo ven ustedes el posicionamiento del cine como tema en términos espaciales memoria etcétera? O sea en atención a lo que tú dices el cambio ha sido súper fuerte siempre que miré yo creo que el vaso medio lleno o sea iniciativas como esta de alguna manera recuperan recuperan memoria recuperan historia recuperan saberes ¿ya? y de alguna manera nos hacen reflexionar frente a las malas decisiones que también tomamos en la vida todos en la vida muchas veces tomamos decisiones pésimas yo creo que urbanamente arquitectónicamente históricamente también la sociedad ha tomado pésimas decisiones sobre todo en nuestro país digamos y de alguna manera es importante que aprendamos de los errores pero de una vez por todas tenemos que aprender de los errores o sea hemos cometido errores gigantescos y los seguimos repitiendo una y otra vez entonces las conductas sociales también han ido modificándose yo te comentaba que anteriormente el ir al cine digamos era una una más que un panorama era una actividad social importantísima y muy transversal y muy democrática ¿ya? porque los cines más allá de permitían congregar mucha gente gente de altos recursos de medios recursos gente más pobre en general o sea con el paso de los años el acceso al cine digamos se ha ido democratizando a nivel general pero sí yo siento que en cuanto a la evolución que hemos tenido sobre todo en el caso del cine chileno estos últimos años sin más tenemos un Oscar digamos pero más allá de eso de la posibilidad de que de que la tecnología actualmente nos permite con simplemente un celular o una cámara muy sencilla poder generar una imagen capturarla y poderla difundir esto mismo que estamos haciendo ahora siento que que eso es tremendamente positivo pero en paralelo urbanamente arquitectónicamente socialmente hemos ido yo creo que en un retroceso por lo general en Chile y aquí le voy a hacer mucho 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 clic a mi a mi socio Sebastián de Cien Expresión que espero que nos acompañe para la próxima oportunidad en otros países basta mirar al lado nuestros vecinos los argentinos tienen un nivel de a pesar de ser un país que siempre está en conflicto nunca ha perdido digamos la esencia de lo que es el cine lo que es el teatro acá en Chile no sé si alguna vez lo hemos tenido hemos tenido momentos de ciertos fulgores y destellos de cosas importantes de cosas que se han hecho pero pero en sí esta sociedad ha hecho que el chileno de una u otra manera esté muy alejado de estos temas y y falta falta un impulso fuerte a la cultura a nivel transversal porque porque siento que es el único motor que va a permitir que esta sociedad en el momento complejo en el que estamos pueda avanzar porque sin educación y sin la cultura sin esto va a ser muy difícil que podamos avanzar como país o sea y siento que ese es un gran debe de la sociedad chilena absolutamente ¿alguien más que debería comentarse? está medio difícil el panorama pensando en que las prioridades no son culturales precisamente ya ha quedado así como súper en evidencia durante este periodo de pandemia en que la cultura prácticamente ha sido como lo último del el gabón de la la igual quisiera agregar que el asunto como de las salas o los lugares para ver películas bueno antes de eso decir primero que nosotros como memoria fílmica contemporánea durante el periodo post-revuelta social o revolución y pues logramos hacer un par de funciones en plazas de la ciudad y un igual sabe en el fondo que no es quizás quizás el mejor lugar para una película en términos técnicos pero también ahí ocurren fenómenos súper interesantes y quizás son tanto o más bueno son igual o más o de lo mismo pero son súper parecidos también dicho es igual decir que hay un asunto con respecto que están como pendientes siento hace un rato que no tampoco es que crea que hay que resolverlo pronto porque como dice María José de Coté no es un tema como de ahora quizás como tan latente pero la situación actual un poco haciendo como memoria pensando en lo que nos pasa cuando hablamos con las personas sobre Vermouth nos preguntan harto sobre como ah este cine que estaba en tal lugar está todavía cuál es el último que cerró como que no existe una claridad tan nítida al respecto que es súper entendible en Concepción al menos existe el CineRex que era la vega el esfuerzo y que en su segundo piso en la parte que el público no ve cuando va a la vega el esfuerzo se mantiene todavía parte de la estructura del cine como tal como que tiene la forma de las galerías mantiene como ciertos aspectos de su diseño original también está el CineLio que sería un segundo caso que es un lugar que para nosotros igual es muy bonito como proyecto de Vermouth porque fue donde vimos la primera función la primera función de hecho literal fue donde casi como que parte del equipo también coincidió en un primer proyecto entonces ese es un lugar que ahora lo tiene una administración y que no lo utilizan desde hace un buen rato no desde la revuelta social sino que desde antes y cuando se utiliza se utiliza una vez al mes a Brock para eventos difíciles y el otro caso es el CinePlaza que era el CineCervantes también estamos viendo el CineLio que es bellísimo y que está ahora existiendo como que está un par de cuadras de donde estamos cada uno de nosotros está en este lugar desocupado obvio que por la contingencia se entiende pero antes de la contingencia sanitaria ya estaba así como desocupado como tirado como que no pasando nada aquí con este espacio sí sin maltención se entiende que es un espacio súper grande también difícil de no encender pero siempre además está como con la amenaza de que yo al menos vengo escuchando un montón de años que lo van a convertir en un supermercado y eso es el segundo caso y hay un tercer caso que es el CinePlaza ex CineCervantes que está en Caupolicán en la galería que se puede entrar por Panther o también por Caupolicán como al lado de donde había un subway creo y al fondo está este CinePlaza que también está hace más tiempo en desuso uno pasa por esa galería todos los días o puede pasar todos los días por esa galería y en el subsuelo mientras estáis caminando ahí abajo un cine desocupado con butacas instaladas muy mal mantenido pero existe como estructura así nosotros una vez parte del equipo pudo bajar a conocerlo como a recorrerlo y me imagino una persona de 70 años que alguna vez fue a este cine volver a ingresar de ahí a ver una película como que sería quizás muy emocionante y esa oportunidad sería entonces los otros espacios que quedan son el Teatro de Unicidad de Concepción que se mantiene activo y que tiene funciones cuando se puede y el Cine Windsor que no es lo mismo que era originalmente pero que se está reactivando de algún modo pero de los 15 o 18 lugares que existieron para ver películas en Concepción ese es como el escenario actual de estos espacios y en paralelo han surgido otros espacios como Pares el Teatro Bandera Negra que pareciera se va a abrir al terminar la cuarentena la cuarentena es un lugar donde yo creo que se podrían dar funciones en Casa de Salud y igual se han dado películas que obvio insisto no es lo mismo no es la misma sensación que ver una película en un cine como los que estamos hablando recién pero siento que un poco el panorama a grandes rasgos de cómo están las salas de cine hoy en Concepción Hay un tema importante que me suma un poco a lo que dice Jorge y además de un poco lo que toca a Alfredo y a bueno en general todos que tiene que ver bueno hablamos de los privados cierto cómo destruyen y las prioridades en torno a la cultura para toda la gente que está viendo este espacio y también saludo muy grande al arquitecto Anabella Benavides que está haciendo una investigación muy importante sobre este tema los teatros que mandó a construir el Estado después del terremoto del 39 los teatros pasaron a ser prioridad dentro de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio y comunas como Quirigüe por ejemplo San Carlos Lebu Arauco Yumbel Santa Juana contaron con un edificio tipo que en algunos casos era más grande más pequeño más alto más bajo pero con un lenguaje similar que eran edificios de teatro edificios de uso múltiple en realidad que eran cines para usarlos como sales de espectáculo que se yo ahí estamos viendo el de Quirigüe precisamente que eran teatros que eran hechos por iniciativa estatal dentro de todo este proceso de reconstrucción que no era solamente reconstruir las casas y los barrios sino que también era reconstrucción del espíritu reconstruir la vida de las personas y estos espacios casi sagrados que eran para la comunidad que era el teatro o sea por ejemplo Lota el teatro Lota porque era tan querido por la gente no era porque fuese un edificio monumental ni arquitectura ardeco moderna no es porque simbolizaba el espacio de ocio simbolizaba un espacio donde no trabajo un espacio de leite un espacio de compartir eran espacios de verdad importantes para la comunidad y después el terremoto del 39 de hecho el municipio penquista ordena la apertura de los teatros que estaban en pie como el teatro Rex en esos tiempos ideales el teatro central el teatro Roxy cuya arquitectura sobrevivió sin problemas en la catástrofe y por lo tanto había que abrirlos porque eran espacios importantes para la comunidad y para todos quienes también querían olvidar la tragedia entonces ahí vemos también históricamente algunas soluciones y las prioridades en torno a este tema como esos edificios calaron hondo en la comunidad y a Nabela bueno me hubiese encantado que Nabela hubiese estado acá bueno podemos hacer otra sesión pero ella fue invitada a Historia Quitectónica Presenta número 29 si no me equivoco pueden verla en YouTube y en Instagram donde habla de manera extendida sobre este tema en particular bueno hemos hablado muchísimo el tiempo avanza quiero ya empezar a cerrar este diálogo yo sé que está muy interesante pero ya empezar también a nivel de retrospectiva yo sé que hay iniciativas como Vermouth que llevan ocho años sin expresión que igual tiene su tiempo pero ahora está con un modo de Instagram y redes sociales Memoria Fílmica también lleva su buen tiempo ¿qué es lo que más pueden rescatar de cada una de sus iniciativas en torno al cine? cosas que ustedes de verdad digan que y para futuro seguir trabajando yo quisiera partir parto yo nada mira yo creo que lo hemos conversado acá a grandes rasgos en general y tiene que ver con eso con la memoria tiene que ver con los recuerdos tiene que ver con generar relatos y generar reflexión es que a partir de un cuento en el cual alguien puede recordar su niñez puede recordar algo que lo que lo que lo transformó para convertirse en el profesional o en la persona que es al día de hoy es de un nivel súper fuerte es importante entonces a raíz del recuerdo a raíz de la memoria a raíz de de quienes somos vamos construyendo sociedad entonces estos relatos de alguna manera permiten construir sociedad permiten construir historia y y que mejor que vincularlo a algo tan entretenido y una pasión para los que estamos acá que es el cine en mi caso personal también que es la arquitectura entonces es como una simbiosis yo creo que casi casi perfecta ¿no? Absolutamente absolutamente creo que que también y sumándome a las palabras de Alfredo creo que lo más esencial es el tema de la memoria en sí es rescatar y y y el tema del ritual también es súper importante el hecho de ir a ver una película hoy sobre todo que el mundo es demasiado individualista quizás que por ejemplo quizás quizás estos mismos espacios hay mucha gente que también dice que estos espacios se han ido destruyendo también porque ya la gente dejó de ir al cine llegó el VHS después empezó la tele empezó ahora internet Netflix tenemos toda la comodidad para ver nosotros las películas en la casa cada vez más fácil podemos tener palomitas todo ahí mismo lo podemos hacer nosotros entonces se perdió un poco ese tema del ritual porque cada vez tenemos una sociedad mucho más individualista y tener como al menos como el proyecto de Vermouth de esa especie de ritual de revivir el cine de que la gente sepa que en ese lugar existe un cine me parece que es muy importante para sobre todo bueno también para las generaciones anteriores los abuelitos que van a a las funciones pero sobre todo me parece que para las generaciones que vienen los cabros más jóvenes que vemos las funciones me parece que es muy valioso y nos gustaría un montón que siguiera repitiendo eso y así la memoria no se fuera perdiendo también el sentido de hacerlo de documentarlo de manera audiovisual para nosotros ha sido súper importante tenemos varios documentales también que hemos hecho con colaboración de muchos amigos que han participado que han estado en este proyecto en alguna instancia y creo que eso la memoria es lo esencial revivir los ritos hacerle un poco un pequeño un poco de resistencia al neoliberalismo haciendo un montaje de un cine un montaje en el buen sentido como los que hacen los pacotes pero pero hacer un montaje de revivir un cine y hacer el ritual de que la gente vaya al cine y que se hablar de la película hablar de las temáticas que se desprenden de las películas hoy en día uno cuando va al cine o cuando iba al cine antes de la pandemia no se da eso uno ve la película y chao a lo más después comentáis la película con la persona que va o con algún amigo o amiga que vio la película pero más allá que eso uno no empieza a hablar con la persona de al lado sobre la película también porque por lo que decía anteriormente que vivimos una sociedad súper individualista cada vez más quizás yo espero personalmente que todo esto que estamos pasando ahora sea un remesón para todos y todas y nos hablamos un poco más como colectivamente pero eso personalmente yo veo así el verbo yo sé que mis compañeros quizás y compañeras del proyecto tienen visión todos tenemos visiones diferentes y a la vez compartimos varias sobre el proyecto y creo que todas son absolutamente válidas eso gracias yo quería complementar eso cortito que lo que decía Fernando sobre los adultos mayores como que yo personalmente cuando emitía el proyecto como que no lo tenía tan considerado la verdad así siendo súper sincero como que entendí después que iba a ir pasando pero cuando surgió la idea como que no fue lo primero que pensé y ahora lo pienso mucho como que creo que las instancias para el público sobre no sé 60 años por decir un número no son tantas las actividades que se contemplan para ellos en políticas o en asuntos culturales o sea no es que tenga que haber uno o algunos directamente para ellos pero me refiero que pienso que hay gestos que se pueden hacer para lograr que se sientan un poco más invitados y creo que eso me parece súper importante de todos estos proyectos en general como el tema de la memoria como un regalo para quienes forjaron esta identidad porque para iniciar estos cines no o sea estudiar existieron no porque alguien puso la plata y estaban armados y existieron y si no que hubo gente que le dio vida durante mucho tiempo y otras personas son las que ahora siento nosotros en Bermud nos tocó ver muchas veces a las mismas abuelitas llegar todos los días de la semana y al año siguiente llegar de nuevo y después íbamos a los eventos que hacían no sé de Inay en el café o funciones de otros proyectos de cine y también estaba la misma abuelita entonces cómo no amarla cómo no querer que sea feliz que se va a la casa contenta y ni siquiera como una nostalgia sino que como una sensación de oye qué bacán como que me acuerdo de cosas buenas como un día diferente eso qué bello Eduardo Ede Cotén para cerrar quizás con lo de mis compañeros que te dijo si eso como la el como el superpoder que se genera de poder como reunir a las personas porque finalmente pucha ahora en realidad como que queda un poco obsoleto esto y me pone como un poco en desesperanza porque no sabemos cuándo vamos a poder hacer como actividades como con con público pero juntar a las personas en torno al cine y en torno a recordar como que le hace súper bien a su espíritu también como decía Evelyn y como eso rescatar poder que la gente se no sé disfrute también más de la ciudad que el tema igual un poco y eso por no verla más como se pasa que después de cierto tiempo la ciudad como que después de una hora se vuelve peligrosa o como no que no puedes pasear en cambio del cine y este otro espacio igual le dan esas dinámicas de como de habitabilidad de la ciudad a propósito de lo que han comentado como en relación a lo mismo una cosa súper bonita que nos tocó ver yo creo llevando estas películas a los barrios donde fueron realizadas fue la valorización que le dio en la medida de que el hecho de que se hayan hecho películas en sus territorios les da como cierta validación de que su territorio sí es considerado y de que sí es valioso y de que es digno de quizás de contar historias que pueden ser relevantes y que pueden ser contadas al resto del mundo entonces para las personas que fueron a estas exhibiciones era como que se sentían bien o se sentían importantes de que en su barrio se hayan hecho películas y que ellos no lo sabían y probablemente llegaron a sus casas contando oye hace tantos años una película aquí en el río o en tal calle qué sé yo entonces es bonito devolverle eso porque en muchos espacios pasaba que se sentían un poco olvidados como de que las actividades culturales no llevan a todos lados está un poco centralizado tanto como en Concepción como también en el centro de Concepción como una hiper centralización entonces el hecho de llevar actividades culturales a los barrios donde no siempre hay y que más encima les lleváramos películas que habían sido hechas ahí mismo les daba como una sensación de bienestar y de validación del territorio que habitan eso yo creo que fue bonito de ver además de todo lo que ya han comentado los demás y de lo que se ha comentado dentro del conversatorio y yo lo último igual como agregando lo que dicen todos mis compañeros y compañeras yo creo que la importancia de todos estos proyectos tienen una clara vinculación con lo educacional yo no sé yo no lo veo tanto como un tema que tenga que ver como entretención o algo como más pasajero que está bien pero los cabros con el proyecto del mood y la historia de los cines es la historia de conce una historia de conce que no está contada que nunca se contó los que fuimos a ver esas exhibiciones los que fuimos a la exposición que también se hicieron en la galería es una historia una pega que nadie hizo y que no se estaba haciendo entonces hay una importancia tremenda las películas que nosotros pasábamos las plazas esas películas nunca fueron nombradas nadie se preocupó en algún momento por ponerle contexto por dar con el nombre de quienes la hicieron con sus realizadores entonces estos proyectos para Conce para Chile para el país son tremendamente necesarios y me da como también mucha impotencia también que cada uno de nosotros no podamos trabajar bien o vivir un poco de esto porque finalmente todos nos tenemos que desempeñar en otras cosas y esto es como cuando al final como cuando calzamos para poder hacerlo entonces eso igual es bien triste como acá que no se puedan no podamos vivir de esto que que es una pega que finalmente nosotros no estamos siendo responsables para como igual para todo y toda así que no sé como mucha admiración igual por todos los proyectos y no solamente en esta disciplina del cine sino que en muchas otras disciplinas de la arte que finalmente son gente común que se organiza para poder dedicarse a un proyecto y rescatar una memoria así que eso muchísimas gracias a todos por sus comentarios efectivamente hablar de memoria es hablar de resistencia hoy en día no es un tema no es prioritario estamos en un periodo bastante difícil a nivel cultural y lo sabemos y todos quienes se dedican a difundir la cultura de diversos ámbitos desde el cine el patrimonio la fotografía la pintura la plástica etcétera son personas que están desde una trinchera bastante difícil donde la autogestión yo creo que todos podemos dar fe a aquello de lo difícil que es mantener sistemáticamente los espacios espacios virtuales que aprovechando también esto y poder compartir las experiencias yo los felicito a cada uno por cada una de sus iniciativas que he podido ser testigo también presencial de cada una de ellas y la evolución que han tenido así que estoy muy contento de este espacio también de las cosas que se dijeron creo que hemos llegado a un punto en el cual estamos claros que efectivamente hay que hablar de memoria hay que hablar de los cines que no es solamente ir a ver una película sino que es un amplio espectro un abanico gigantesco de múltiples variables que nos tocan a todos como sociedad por supuesto como ciudadanos queda mucho en el tintero por supuesto pero desde ya la gente que vio este espacio va a ver las cosas de otra manera desde ya invitar a ver las redes sociales de cada una de estas iniciativas de Proyecto Bermud que los pueden buscar en Facebook Instagram Proyecto Bermud punto CL Memoria Firmica Pencopolitana por supuesto también en Facebook e Instagram y sin expresión que también está en Instagram presente igual vamos a dejar todas las coordenadas después cuando editemos el video y quede la descripción y ¿qué más quería decir yo? ah bueno muchísimas gracias de verdad por compartir sus iniciativas compartir su conocimiento y por supuesto también el legado que ha quedado en Concepción voy a leer algunos comentarios que estaban interesantes bueno Teo Ríos dice que los cines en espacios de comunidad en un centro social por supuesto Francisco Aria muchos saludos Pancho por supuesto por estar en el centro también parte de Bermud ojo que aquí no están los equipos completos estos son solo fragmentos de cada uno de los grupos después aquí en Andland Gustavo Oliva hace mención al Teatro Higgin de Chihuayante es un teatro bien olvidado fíjense y algún día podríamos hacer algo cambió la galería que estaba en la parte superior de la sala hacia abajo porque les tiraban castañas colillas de cigarros a los de la platea y además porque la galería tenía entrada por el costado de la calle no se tenía acceso al hall a la fuente de soda que había en el interior interesante así van apareciendo historias es increíble como surgen estos testimonios Patricia Vergara sería genial contar con una sala popular para ver clásicos de todos los tiempos no solo cine gringo pero no le pongan cinearte suena pretencioso claro bueno es una algo tocado a Alfredo de hecho o sea si vemos la televisión argentina hay un canal de cine en México también está el cine un canal que pasa todo el día película de todas las épocas sería bonito contar con plataformas para disfrutar el cine chile yo lo recomiendo a toda la gente que vea la página de Cineteca Nacional por ejemplo que han subido mucho material fílmico de todas las épocas no de actuales sino de 1910 en adelante y además un saludo especial a Diego Olivares de Filmoteca.cl que ha sido fundamental también en la digitalización del patrimonio fílmico familiar que eso igual es importante destacar películas que se pierden tambores de film que aparecen en los mercados persas y que guardan historias y cosas maravillosas siguen apareciendo y siguen apareciendo por supuesto cine siempre va a cautivar es un tema que nos atrae a todos desde la arquitectura hasta la sociología es un tema que siempre va a convocar y tengo claro que Concepción es una ciudad que aún tiene mucho también que aportar en esa materia no me quiero decir alguien que más quisiera comentar o último nos quedan unos minutitos alguien más para darle como el cierre me gustaría mandar un saludo al equipo dale por supuesto un fragmento del equipo un saludo a Isabela a Virginia a Pili a Pancho que nos están viendo y a todas las personas que apoyan al proyecto también y que han pasado y agradecerte a ti también Luis un compañero desde siempre del Bermud apoyando a la par ahí siempre apañando y gracias estuvo muy buena la instancia era necesaria la teníamos en deuda así que bacán que se vuelva a repetirse que sea la oportunidad por supuesto que sí yo también agradecer la invitación Luis a conversar e invitarlos y sobre todo a ustedes a que en este chat en esta conversa que puedan compartir su historia con Cinexpresión y a todos los que nos están viendo y que nos contacten internamente a través de de Instagram porque siempre hay algo que contar siempre entonces es una buena plataforma y lo vamos a estar leyendo nos estamos viendo constantemente fantástico bueno muchísimas gracias chiquillos se pasaron muchas gracias por su tiempo nos largamos un poquitito pero cosas que pasan saludo a Pablo también que no puedo estar presente pero ya se habrá oportunidad y a todos los lectores y seguidores de historia arquitectónica de Concepción el lunes estaremos hablando de Angola en el material en nuestra casa y el jueves tendremos una conversación en Instagram sobre el arquitecto Glenda Kapstein con la autora de un proyecto de investigación muy importante sobre arquitectura del norte de Chile así que nos veremos pronto muchísimas gracias gracias por su atención y será hasta la próxima gracias Luis chau gracias chau saludos a todos